¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señorita! Explode Corporation está bien acogida tanto en los Estados Unidos como en China, India, Rusia y Japón. De hecho, es en Estados Unidos donde tenemos la sede y tenemos una buena relación con el país. Y no hay que preocuparse, porque nosotros nos ocupamos de todo. Y por los que se quejan, por la tala de árboles... ...reciclamos toda la madera y la vendemos a papelerías o fabricantes. Total, mejor aprovecharse ahora, que hoy en día suele haber muchos... ...incendios. Así que no dudes más y aprovecha esta oportunidad de negocio con Explode Corporation. Prometemos beneficios sin preocupaciones. Porque como siempre decimos, nosotros nos ocupamos de todo. Y todo irá bien. Prometemos cré appreciation... ...y el proyecto suele dejar mayormente... ...para seguirnos.